28 grados según el Servicio Meteorológico Nacional, yo creo que la vamos a superar. Bueno, ya está con nosotros nuestro primer invitado, el doctor Andrés Masi. El doctor Masi es doctor en Ciencias Políticas y, bueno, por supuesto, un profesional y docente de establecimientos aquí secundarios y terciarios. Doctor, ¿qué tal? Buen día y muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Un gusto compartir nuevamente con FM Boja acá una instancia de diálogo. Sumamente entretenida porque ya nos habíamos enganchado en la charla previa. Bueno, hablar un poquito de educación es un tema, la verdad, que tan amplio. Y para los que ya estamos en edad de ver en perspectiva todo esto, porque tenemos, digamos... Algunos años. No solo algunos años, sino que tenemos ya generaciones que nos vienen sucediendo y nos vienen apurando en todo esto. Es apasionante también, es apasionante en cuanto a ver qué es el nivel de previsibilidad en todo esto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a proyectar para una cuestión tan elemental, fundamental como es la educación para las generaciones que vienen? Sí, porque es uno de los parámetros más relevantes, si no el más relevante, que los principales países que se establece como indicador de los países denominados desarrollados. Hoy, para los países más desarrollados del mundo, tienen cuatro características o cuatro condiciones sin las cuales no se da ese desarrollo. Uno, un régimen democrático. Dos, un perfil industrial, un modelo económico más bien reclinado sobre la industria. Tercero, un sistema de partidos sólidos. Y cuarto, la educación. Claro. De no darse ninguno de los cuatro, prácticamente se ha comprobado que no hay desarrollo posible. Entonces, ocupa un lugar, como podemos ver, central para el desarrollo de un país, de una región. Y bueno, este es uno de los tantos motivos que nos preocupa, porque de esos cuatro, no solo no cumplimos al 100% en materia educativa, sino con otros, también tenemos algunas lagunas, algunos déficits, que hace que Argentina, son cuentas pendientes que tiene Argentina para ese desarrollo. ¿Tiene las condiciones? Bueno, sí, tiene todas las potencialidades, pero hay que cumplirlas. ¿Y por qué es por eso entonces seguramente que no podemos avanzar como avanzan otros países en este terreno? Bueno, probablemente. Probablemente sea el no poder cumplir con esas cuatro condiciones al pie de la letra, evidentemente hace que no alcancemos los niveles de desarrollo, a ver, para el cual potencialmente somos aptos. Quiero hacer la aclaración, porque uno podría decir, bueno, Argentina no cuenta con recursos, no tiene disponibilidad de esto. No, tiene. Ahora, hay que transformar toda esa potencia en acción. Y para transformarlo hay que pasar por estos cuatro ejes que cumplen, sí, aquellos países que tienen la categoría, o que están encuadrados dentro de la categoría de países desarrollados. ¿Cómo es el panorama hoy en el aula? Usted que está tanto en educación media como en educación superior, con alumnos que son en su mayoría jóvenes, que están acostumbrados hoy, que vienen acompañados de la revolución tecnológica, de la tecnología, y a lo mejor un sistema educativo que todavía se maneja con otras herramientas, con un pizarrón, con una tiza. Bueno, acá recién mencionábamos en OFF la temática acerca de esta distinción entre modernidad y posmodernidad. Nosotros, quienes tenemos algunos años ya modernos, más viejos, tenemos ciertas perspectivas, tenemos nuestros códigos, que curiosamente no tienen punto de encuentro con los jóvenes posmodernos. Y esto tiene un impacto poderoso en materia educativa, porque tanto el Estado y todas las instituciones que de él dependen, entre ellos la escuela, son instituciones modernas. Y quienes preparamos a estos chicos posmodernos, somos también modernos. Y esto empieza a dar cuenta, en buena parte, de cómo estos chicos posmodernos, muchos de estos chicos, no le encuentran sentido al aula. Muchas veces hemos escuchado por allí, en casa, o algún docente, tal o cual alumno no se comporta, bueno, en realidad ese chico no le encuentra sentido, porque es una persona que tiene códigos propios de la posmodernidad, frente a una institución, la escuela en este caso. Códigos de comunicación, por ejemplo. Códigos de comunicación, por ejemplo. Muy diferente a quienes impartimos, que somos modernos, y una institución que desde lo que es la estructura curricular hasta la arquitectónica es moderna. Claro. Entonces, por allí, ese chico, sumado a otras cosas, ¿no? Ese chico por allí se siente en un espacio con el cual, un espacio que no es propio. Claro, exacto. Se siente ajeno ese espacio. Y desde una perspectiva filosófica hasta es entendible. Claro. Hasta es entendible, ¿no? Hay numerosos autores preocupados por esto, siempre les hago leer a mis alumnos, a Emilio Tenti y Fanfani, ¿no? Y que un intelectual de primera línea en la República Argentina que está preocupado por el sentido que le asignan los jóvenes de hoy a la educación, a la escuela. Que es evidentemente diferente al que le asignamos nosotros. Pero porque ellos están en ese espacio con códigos completamente a los que ellos manejan, diferentes a los que ellos manejan. ¿Y cómo tiene que hacer el Estado, que a veces en nuestro país estamos ocupados en otras cosas que son más de coyuntura, de cuestiones de interés, ¿cómo tiene que hacer el Estado para acompañar ese interés de la gente que está sentada en el banco tratando de aprender, pero que no le estamos dando lo que ellos necesitan o lo que ellos desean? Porque me da la impresión de que el Estado avanza arriba de una tortuga en materia de educación y la tecnología y los chicos van en un Fórmula 1. Bueno, eso ocurre en términos generales. No solo ocurre en el fenómeno educativo. En el tema de sanción de leyes también, en el tema político también, en el tema de sanción de códigos, normas y procedimientos también. Es decir, el Estado va a una velocidad bastante inferior a lo que esta realidad postmoderna nos impone. Entonces, por allí, uno dice, ¿cómo es posible que ocurre tal fenómeno y el Estado no tenga respuesta? No tiene respuesta porque va a una velocidad diferente a la de esta realidad postmoderna, que es muy, esta aceleración de los tiempos históricos, como llaman algunos, va a una velocidad, los hechos suceden a una velocidad y el Estado no puede acompañar. Podríamos citar miles de ejemplos en materia legal, institucional, educativa, política, en la cual el Estado siempre va a un ritmo más lento a los efectos de dar soluciones a los problemas que plantea esta realidad. Mientras tanto, hay otras cosas que van también acompañando todos estos cambios a una velocidad como es la tecnología propiamente dicha. Bien. La tecnología avanza todos los días. Creo que es el caballo más rápido, ¿no? Claro, agigantados, acompañando todos estos cambios y el resto... Para responder a Javier, creo que por allí también hay que trabajar, la educación tiene que interrelacionarse más fuertemente con la tecnología. Porque este es uno de los puntos que atrae a los jóvenes de hoy. Este es uno de los puntos centrales que realmente atrapa a los jóvenes, estos jóvenes que yo siempre denomino, jóvenes postmodernos, y que todavía, por ejemplo, en el aula eso no ha repercutido. Y hoy Mendoza justo está discutiendo si prohibieron el celular en clase, vamos a contramano. Hay que prohibirlo, ¿no? Hay que prohibirlo, hay que usarlo como herramienta. Mire, yo voy a dar una perspectiva que tal vez sea polémica. En tanto y en cuanto sea una herramienta que favorezca el conocimiento y que favorezca la construcción de conocimiento, no es un elemento malo. Este mismo debate se tuvo en otros tiempos. ¿Qué sé yo? Cuando recordábamos con un viejo docente, no te imaginas cuando apareció el retroproyector. Gran debate, tan gran debate como el de el celular ahora. Era el retroproyector. E igual el debate desapareció cuando aparecieron las primeras placas, imágenes, etcétera, si dejarla, si no dejarla. Todo lo que sume al conocimiento y a la construcción de conocimiento, enfatizo esto mucho en la construcción de conocimiento porque vos me decías cuál era la gran preocupación que tengo. Una, te mencioné recién lo que era la apatía política de los jóvenes, pero también la baja estima que tienen en cuanto a su capacidad de construir conocimiento. Sobre todo los alumnos de nivel superior. Gran preocupación de mi parte. Lo he dicho en todos los foros y lo continuaré diciendo. Ese alumno que ya ha alcanzado un nivel superior ha atravesado nivel inicial, primario, secundario y aún presume que en el nivel superior de enseñanza le tiene que ser transferido el conocimiento. No ha tomado cabal conciencia que es capaz de construir. Ese alumno tiene capacidad de crear. Yo le digo, en este momento traigo a un alumno y le digo, ¿te sentís en condiciones de crear conocimiento? No. Entonces hay que decir, no, mira, has alcanzado, has llegado acá. Primero le decimos una realidad. Usted es un privilegiado. Entre el 7 y el 8% de alumnos llegan al nivel superior. Punto 1. Punto 2. Usted ha llegado a esta instancia, está en condiciones, por supuesto, de recibir conocimiento, pero también de crearlo. Claro, exactamente. De crearlo. Entonces allí creo que también tenemos que poner mucho énfasis. Entre las tantas estrategias que podemos avanzar es esta. Ahora, para crear conocimiento tenemos que aprovechar la tecnología, los recursos disponibles, hacer más dinámica un aula, una institución escolar que reviste características más bien modernas que hagan atractiva la institución a todos estos jóvenes que insisto que tienen capacidad de construir conocimiento. Y en esto tenemos que trabajar fuertemente de los docentes. Creo que la construcción del conocimiento es un gran desafío que tenemos todos los docentes y especialmente aquellos de nivel superior. Muy bien. Andrés, ¿cómo, digamos, qué es lo que vislumbras de aquí en adelante? ¿Compartís por allí los lineamientos que se están, digamos, que se están aplicando en materia educativa a través de la Dirección General de Escuelas? ¿Por qué hay cambios? ¿Se quieren encarar cambios? A pesar de muchos cuestionamientos, lo hablábamos recién, muchas veces nos quedamos cuestionando todo. O sea, no confiamos en la gente que está trabajando en estos temas, en la gente que está, por supuesto, en niveles superiores trabajando en estos temas, no sólo por allí en cuerpos como la Dirección General de Escuelas, también a nivel legislativo, o sea, es como que los argentinos cuestionamos todo, como que nos sentimos con el mismo derecho que cuestionamos a la selección de fútbol cada vez que tenemos un director técnico para eso y tenemos la capacidad de cuestionar absolutamente todo, cuestionamos también las cosas que se hacen en el nivel educativo y nos quedamos ahí. Entonces, no alcanzamos a tomar envión que ya empezamos a poner palos en la rueda, a cuestionar y ¿hacemos las cosas bien en este sentido? Yo lo otra vez dije acá y creo que fue en este programa, Argentina tiene gente preparada, yo estoy convencido de eso, y creo que hay que utilizar toda esa preparación que tiene mucha gente moderna a los efectos de transmitir esa experiencia en el aula y contribuir a la construcción del conocimiento. Que estamos en un espacio social más bien convulso, yo estoy de acuerdo. Y que hay ciertas cuestiones, me preguntaba acerca de la política... Pero es bueno tanto debate, digamos. En otros países no sé si pasa esto. Sí, a ver... Me parece que en otros países van directamente... No, ya pasó en otros países. Los países que no debaten las grandes temáticas es porque en su momento ya lo debatieron hace tiempo atrás, ¿no? Temáticas sobre las cuales tiene uno un punto de vista, otro tiene otro, puntos de encuentro, puntos de desencuentro, pero qué sé yo, ¿no? Imaginemos el caso de Holanda que ya tiene debatido el tema de la educación sexual, de la despenalización de la droga, tiene debatido absolutamente todo. Grandes debates se ocasionaron ya hace muchos años. Instalaron sobre la mesa temáticas que todavía tal vez nosotros no instalamos. Sí, creo que 20 años atrás, Holanda. Sí, más también. Más también, sí. La temática de la educación sexual, yo era adolescente, ya estaba instalado, se había debatido, debaten absolutamente todo. Establecen más o menos puntos en común y a partir de allí siempre le digo... Se empiezan a definir las políticas de Estado en esos países. Sí, se empiezan a definir las políticas de Estado, pero hay un debate de fondo estructural previo muy grande. Ha existido en todos los órdenes. En todos los órdenes. Ahora, respecto a lo que vos me preguntabas, por supuesto que respecto a la política educativa hay líneas de encuentro y, como decía recién, ni puntos de desencuentro. Yo creo que si hay algo que el Estado no tiene que aflojar en materia educativa. Yo veía la problemática que están atravesando algunos institutos de nivel superior respecto a ciertas algunas carreras, inclusive algunos cuestionamientos que se hacen a universidades nacionales ya desde otras instancias del gobierno, específicamente la nación y, bueno, uno, desde una perspectiva personal creo que allí el gobierno puede llegar a cometer un error en el sentido de que la educación es un punto clave en cuanto a la igualdad de los ciudadanos. En cuanto a la igualdad de los ciudadanos, mire, yo siempre digo públicamente que por allí con la gestión pasada tengo mis disidencias, la gestión presidencial pasada, pero hay un punto que yo rescato poderosamente que es la creación de las universidades públicas. Creo 17 universidades públicas en lugares geográficos y socialmente desfavorecidos y esto hizo que empezaran a surgir los denominados alumnos de primera generación es decir aquellos que en la historia familiar no conocían absolutamente la palabra universidad no tenían absolutamente nadie que había concurrido a las aulas y de repente el estado irrumpe positivamente y le da la posibilidad histórica de que pueda llegar al nivel superior de conocimiento es decir que de otra forma no hubiese llegado de otra forma no hubiese llegado ahora yo me tomo un ejemplo tal vez lejano podríamos consultar acá por ejemplo los institutos de nivel superior cuántos alumnos de primera generación tienen y nos vamos a sorprender que son muchos entonces creo que el estado no tiene que aflojar en eso creo que allí el estado tiene que garantizar la presencia porque son los verdaderos logros son los verdaderos logros de una gestión educativa por eso cuando se habla por allí de hacer cortes en educación yo creo que es uno de los grandes errores vamos a contramano de lo que dicen los países más desarrollados del mundo en materia educativa cito a Finlandia porque es siempre el ejemplo pero ellos no no escatiman gastos en materia de educación no escatiman gastos pueden hacer recortes de otro tipo si lo consideran necesario en materia educativa eso no ocurre y vemos y ahora estamos seguramente próximos a iniciar una nueva campaña lo que veo en lo personal es que siempre se discute muy poco de educación conocemos muy poco los planes vamos a la economía directamente si van a la economía a las tasas a si van a en otros países en estos países desarrollados tampoco integra la campaña pero por la educación me refiero porque ya se superó es una instancia superada no se habla de economía no se habla de trabajo no se habla de educación porque ya son instancias que han sido discutidas y exitosamente trabajadas entonces uno puede sorprenderse con los países perdón con los partidos políticos que ganan en los países nórdicos porque presenten propuestas que están son muy disímiles a las propuestas locales pero porque la temática trabajo, educación salud, economía ya está superado ya está debatido y como dije recién exitosamente superado entonces es muy interesante para analizar ellos tienen otras preocupaciones cito un ejemplo muy modesto hace 3 o 4 años en las elecciones municipales de Suecia triunfó un partido que luchaba por los derechos de los animales es decir que todo lo otro ya estaba superado si la preocupación era esa es porque trabajo salud, educación y justicia estaban completamente superados acá educación no está superado es decir que debería estar el primer tema me parece es el tema es el tema que tendría que estar y realmente después nos encontramos con el que el ganador no sabemos qué va a hacer en educación y esto a mí me provoca un sentimiento contrapuesto porque recordemos que con la ley 1420 la ley de educación gratuita laica gradual y obligatoria Argentina fue inclusiva antes que algunos países de Europa el país que alfabetizó masivamente a su ciudadanía es decir estos son los puntos que uno podría decir bueno esta es la plataforma para despegar definitivamente ha pasado mucho más de un siglo de aquella ley y sin embargo todavía estamos hablando de la problemática educativa evidentemente hubo una falla en el medio hubo un retroceso Mario Vargas Llosa del premio Nobel siempre dice qué ha pasado con Argentina que haber alfabetizado a su ciudadanía masivamente en 1884 con la sanción de la ley 1420 no ha alcanzado los logros mucho más de un siglo después y es una gran pregunta para la cual los argentinos no tenemos respuesta es decir creo que el eje central pasa por un debate firme sólido qué queremos hacer para la educación también podría trasladarse a otros espacios y diseñar políticas de Estado es decir gane quien gane nosotros sabemos qué va a pasar en materia educativa seguro es muy interesante España lo hizo en el 77 el pacto de la Moncloa recién recién mencionabas el tema de Finlandia y bueno sabemos que es todo un referente ese país en materia educativa de hecho entiendo que las autoridades aquí a nivel tanto provincial como nacional toman mucho de esa experiencia de Finlandia para tratar de volcar acá digamos en los lineamientos educativos en la Argentina la pregunta es si es tan fácil adaptar esas estructuras esa plantilla de Finlandia al caso argentino no no es fácil porque son culturas realidades contextos completamente diferentes se pueden copiar ciertas cosas pero el contexto es completamente diferente no tiene las problemáticas sociales que tiene la Argentina no imaginemos por un cosa que me ha ocurrido imaginemos por allí un escenario yo dicto clase frente a un alumno que está padeciendo me ha pasado lamentablemente algunos indicadores asociados a la desnutrición ese chico no me presta atención ¿le puedo hablar de Finlandia? no o del tema que esté hablando de matemática o de historia ¿qué le puedo hablar? él está pensando qué comerá esta noche y qué comerá mañana está allí porque en el nivel secundario es una obligación y en el nivel superior tal vez entiende que es la posibilidad histórica de superarse pero prestarme atención no me va a prestar ¿qué quiero decir con esto? que probablemente ese alumno no va a aprender mucho lo llevamos ahora a Finlandia o a Noruega ese alumno tiene todas las necesidades básicas satisfechas claro es decir no ha conocido las necesidades claro tengo en el caso de los países más desarrollados alumnos que me están escuchando al 100% esto después uno dice bueno puede ser un caso aislado no no están aislados y después ese chico reproduce conocimiento que es capaz de crear más amplía su capacidad de gestión es decir ese chico tiene muchas más posibilidades que este humilde chico que está atravesando problemas de nutrición puede ser inclusive de violencia doméstica digo tantos tantos casos lo que mencionabas del alumno en Finlandia de aportar después al desarrollo de claro es decir al asimilar en condiciones todo el conocimiento es capaz después de crear mucho mejor claro porque tiene reitero tiene todas las necesidades básicas satisfechas no todos nuestros chicos leíamos nuestro día el indicador de pobreza solamente 27 más del 27% casi 28 es decir muchos de ellos ya tienen estamos hablando de casi la tercera parte necesidades básicas insatisfechas nosotros me preocupa particularmente entonces por allí bueno se pueden copiar ciertas cosas si se necesita un acompañamiento cultural de la sociedad por supuesto es decir hay que hacer un trabajo político fuerte firme sólido para que la sociedad acompañe a la escuela en el sentido que vea que la educación es la que garantiza movilidad social en latinoamérica quien está haciendo quien ha hecho las cosas bien en educación porque muchas veces cuando nos empezamos a comparar con Finlandia hay quienes dicen no podemos comparar con Finlandia y bueno ya intentan digamos desacreditar el debate solamente con eso pero creo que hay buenos ejemplos muy cerca de nosotros si bueno hay ejemplos yo cito siempre dos Uruguay y Chile los dos han sabido a los costados estamos rodeados a los costados pero además ideológicamente diferentes sin embargo están apostando a la educación el caso uruguayo desde hace un tiempo en el cual se viene incorporando gente al sistema educativo como así también el caso chileno para quienes tenemos algunos años recordamos que la educación en Chile era cara y ahora lenta y paulatinamente después de una larga y vasta lucha de los estudiantes por la educación pública la expresidenta Michelle Bachelet empezó gradualmente a abrir ciertas carreras a la sociedad sin costos sin costos sin costos para los estudiantes pero lo han hecho de forma paulatina para no generar un desfinanciamiento del sistema educativo y de las arcas en general del tesoro entonces de esa forma ha ido incorporando mucho público que estaba fuera del sistema precisamente porque no disponía de capacidad de pago por eso digo es muy interesante y ver como hay cada vez más presencia de estos dos países en los grandes congresos internacionales es decir se ha logrado lo que yo mencionaba recién la idea de construir conocimiento presentación de ponencias paper transferir conocimientos es decir cuando uno ve eso es porque un país ya ha empezado a construir a diseñar a construir conocimiento y significa que las instancias previas han sido medianamente exitosas en los casos exitosos de educación recién estaba hablando de Chile antes de Finlandia el estado está más presente en la educación superior y decir la educación es pública más pública que privada o al revés porque esta es una discusión que también se da en Argentina y que nos quedamos en eso solamente en los países más desarrollados la educación es pública la educación superior es pública en el caso de Chile era paga esta era la gran diferencia y era cara igual que la salud entonces sigue el estado bajo la idea que es un principio generador que la educación es una instancia que genera que nos iguala a todos que nos iguala a todos y que nos garantiza movilidad social el estado es el que asume la principal responsabilidad entiende que es una función indelegable que el estado no se puede delegar esa función le compete al propio estado y es el estado el que responde me refiero en los países más desarrollados sobre todo en la Europa nórdica a ver siempre le pregunto digo esto de la movilidad social siempre le pregunto a mis alumnos analicen quien en la casa de ustedes no tiene tiene formación y le va muy mal económicamente y por allí cada tanto aparece alguno si tengo un tío que tiene tal profesión y no le va bien bueno la mayoría con esto quiero decir y para que sobre todo para los jóvenes que nos escuchan este que estudien porque con errores con aciertos garantiza movilidad social reitero piensen en las familias de ustedes a cuántos les ha ido mal de aquellos que están preparados que tienen formación incluso en este país es muy sí con las complicaciones que tiene la República Argentina con las complicaciones que tiene la República Argentina yo siempre siempre en este aspecto recuerdo la frase de un de un economista que este falleció hace hace un par de años no me acuerdo en este momento el el apellido pero que dice que por allí este Tomás Bulat exactamente Tomás Bulat que el acto más revolucionario de un chico para salir de la pobreza precisamente es el estudio por eso ahí el Estado no puede aflojar en esa función indelegable allí es decir queremos salir de la pobreza demos a ese chico que por ciertas circunstancias es vulnerable en términos sociales todas las posibilidades y los ciudadanos debemos exigírselo no dejar que hagan lo que quieran y hacer de eso como mencionaba recién Javier hacer de eso un tema de campaña miren hagan esto un tema de campaña se escucha muy poco es cierto lo que vos mencionabas en la campaña política se habla muy poco siendo que es el tema para mí más relevante que hoy puede un político lo que pasa es que hoy estamos padeciendo las consecuencias de un país o un Estado que lamentablemente en los últimos 30 o 40 o 50 años ha sido una fábrica de pobres que ha dejado un piso del 30% de pobreza en este país y obviamente hoy estamos preocupados porque eso no se siga multiplicando y estos chicos tengan otras posibilidades y tengan la movilidad social ascendente que se necesita para que cambien esta realidad pero lamentablemente tuvimos un país un Estado que se encargó de generar estas condiciones hoy acá en los últimos años no sé si estoy errado en la consideración pero muchos tienen el sueño de ser empleado público entrar al Estado en vez de a lo mejor de tener tal profesión a ver si las profesiones liberales fue es decir ser costador ser médico para trabajar en el sector privado fue un gran sueño sobre todo el impacto fuerte fue por allá por los 60 los 70 y hoy se tiene otra perspectiva qué te dicen los chicos cuando hablas de esto a ver cuando vos tenés posibilidades por ahí muchas veces de charlar con chicos de nivel medio cuáles son sus expectativas muchos me imagino que todavía no saben lo que quieren seguir estudiando o si van a seguir estudiando pero cómo los ves qué valvas yo mencionaba recién a ver los jóvenes de hoy tienen algunas particularidades que son realmente atrapantes recién mencionamos también previo al programa a la charla a este diálogo mencionamos que los jóvenes por allí son a ver no les preocupa la cuestión pública me refiero a la cuestión política y eso creo que es una cosa que en nuestra condición de docentes tenemos que favorecer muchos van a decir pero cómo eso tiene que ver con la construcción de todo un pandamiaje de la comunidad no profesor nosotros la cuestión política no nos interesa entonces yo indirectamente les digo miren tienen que interesar porque en una década ustedes van a estar dirigiendo los destinos de todas las instancias de gobierno a nivel local a nivel provincial o a nivel nacional no sé quién será de acá de este aula concejal intendente o diputado provincial o ministro nacional alguien será entonces es decir los chicos tienen naturalmente otra perspectiva hay un famoso autor Stephen Castells que siempre nos mencionaba con mucho criterio una de las grandes diferencias entre modernidad y posmodernidad es que los modernos los que ya tenemos algunos años éramos apasionados por las cuestiones ideológicas los posmodernos estaban más apasionados por las cuestiones mercantiles entonces ¿cómo trabajamos? en todo ese público posmoderno la cuestión ideológica es por allí un gran debate en el cual la escuela cumple un rol importante por eso siempre soy apasionado de todas estas creo que hay que favorecer fuertemente materias como formación ética y ciudadana nuestra vieja instrucción cívica formación moral y cívica trabajar fuertemente y despertar todas esas vocaciones en los jóvenes porque reitero en 10 años van a ser quienes dirijan los destinos del país entonces hay que prepararlos hay que prepararlos reitero por cuestiones históricas por cuestiones sociales tiene una pasión completamente diferente lo último para influenciar la última pregunta de mi parte hace un rato dijo de un porcentaje de los alumnos que acceden al nivel superior 7 u 8% si depende de la corte pero aproximadamente si con mucha suerte podemos extendernos al 10 es bajo ¿no? si bueno pero la otra vez que estuvimos dialogando contigo este hablábamos de que tenemos que imaginar que los datos la frialdad los datos estadísticos nos dicen que el secundario solamente egresan el 50% claro exacto te imaginas que todos los que inician ya se quedaron solo en el secundario la mitad la mitad siendo obligatorio siendo obligatorio siendo obligatorio entonces esto empieza a dar cuenta de por qué llegan tan pocos al nivel superior de enseñanza si ya en el secundario quedaron la mitad algunos otros pocos quedaron ya en el primario a pesar de ser obligatorio entonces son realmente pocos los que ingresan al nivel superior de enseñanza es preocupante y creo que es un nivel crucial porque esto es un circuito los del nivel superior de enseñanza después van a ser los profesores de los chicos de nivel inicial de nivel primario de nivel médico entonces es un círculo es un círculo Andrés queremos agradecerte la participación la charla siempre es sumamente bueno entretenido por supuesto y atrapante apasionante como lo decís vos hablar de todo esto porque bueno son tan grandes los desafíos que tenemos como argentinos por delante en todo esto porque son realmente desafíos con muchísima responsabilidad ¿no? sí porque digamos hoy los que tienen el poder de decisión en todo esto tienen que ser absolutamente conscientes que tienen a sus espaldas el futuro de generaciones sí de eso no hay simplemente para favorecer lo que estás diciendo con la famosa ley 1420 el estado la ley 1420 se aplicó en primera instancia en Buenos Aires y después por otra ley que la acompañó se hizo extensiva a todas las provincias de la República Argentina y el estado nacional ya comienzo del siglo pasado creó 4.000 escuelas ahí fue central eso no dudó ni escatimó un solo peso para construir 4.000 escuelas esas cifras para ese entonces era una monstruosidad permitió incorporar a miles de chicos que de otra forma iban a quedar fuera del sistema miles de chicos de provincia al sistema educativo se calcula que entran 370.000 por año en ese entonces y dada la población de esa época era un número es decir y que garantizó una verdadera inclusión todo el mundo en lo personal creo que tenemos que ir a una situación revolucionaria similar para cambiar esta realidad o sea no sé cómo no sé cómo pero que tenemos que dar un paso revolucionario en esta materia para cambiar la realidad que tenemos porque ese paso en ese contexto histórico fue revolucionario toda crisis es una oportunidad y hay una crisis educativa creo que es la oportunidad para hacer algo positivo Andrés muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a ustedes siempre un gusto compartir esta mesa con ustedes gracias nos vamos a una pausa en 91.5 las noticias